Bienvenidos al futuro oscuro, un lugar donde la línea que separa a robots de humanos se desdibuja hasta casi desaparecer. Vamos a pasear por la ciudad nocturna, un lugar con características de animal salvaje, que te va a tener corriendo por tu vida en todo momento. Ya sea entre los callejones, repletos de ciberpsicóticos, por las calles esquivando tiroteos de pandillas, o por los terriblemente custodiados espacios virtuales de la neta. Espero vengan preparados. Bienvenidos a Cyberpunk. Suscribite al canal ahora, convertite en un tabampuludo de la tabana de error y consigue ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y un par de robux para comprarte algo en el mercado nocturno. Queremos agradecerle a WJ de Lazer por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código tabanatureros vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. Cyberpunk es un juego de rol con mucha historia. Tiene cuatro versiones, pero nos vamos a enfocar en la más actual, Cyberpunk Red. Algo para remarcar es que cada una de las versiones cuenta una parte de la gran historia de Night City, sus corporaciones y ciudadanos. Al empezar en Red, vamos a ver las secuelas de todas las terribles cosas que se ocultan en el pasado de este lugar, y algunas de las que están por venir. Lo primero que me pasó cuando me senté con Cyberpunk es que me sorprendió la cantidad de páginas. Son 455. Si bien hay otros, no es muy común que un juego de rol ahora venga con tanto material de buenas a primeras, y es algo que aprecio mucho. El arte del libro es atrapante. En una hoja te encontrás con un recital de gente festejando, y al otro ves a un ciberninja saltando de un techo de cristal. Además de las imágenes, tenemos una buena cantidad de pequeños cuentos que nos ayudan a adentrarnos todavía más a la caótica vida en la ciudad nocturna. Otra cosa que tengo que destacar del libro es lo bien organizado que está. La estructura es similar a los otros manuales, mostrando el logro al principio, y desarrollando las mecánicas de juego hasta terminar en la hoja de personaje. Pero lo que me llamó la atención es que cada vez que hay una palabra clave o que hace referencia a alguna regla, va a aparecer un indicador que dice en qué página se encuentra eso. Además, hay muchos cuadros sinópticos que nos guían en los procesos más extensos como la creación de personajes. Hablando de los personajes en Cyberpunk, los humanos cambian parte de su cuerpo, funcionales o no, por máquinas. Es decir, podés tener un ciberojo que pueda hacer zoom o cambiar de color a voluntad. Esta es una parte esencial del juego. Es lo que separa a la población promedio de los Edgerunners. Es lo que les va a permitir a los personajes seguir vivos después de andar a los tiros con la policía, con las corporaciones u otros enemigos. Crear un personaje en Cyberpunk es diferente. Hay tres modos de hacerlo. Y cada uno varía en qué tan detallado querés que sea. El primero se llama Street Rats. Si querés sentarte a jugar rápido, pero con personajes nuevos, el libro los va a ir llevando por una serie de pasos simples para tener un personaje genérico y funcional para ese one shot del viernes. Después tenemos los Edgerunners. De esta forma, vamos a tener que tomar más decisiones durante la creación del personaje, pero nos va a consumir un poco más de tiempo. Estos personajes son creados 100% por nosotros, pero va a haber cosas que ya vengan de fábrica. Y por último, tenemos el paquete completo. Esto quiere decir que vamos a decir todas y cada una de las cosas que se van a escribir en nuestra hoja de personaje. Vamos a tardar un poco más, pero el personaje va a ser completamente creado por nosotros. Ya sé Kung Fu. El nivel de detalle que podemos darle a nuestro personaje en la creación es maravilloso. Ya le contamos con un sistema de camino de vida. Cyberpunk nos ayuda a desarrollar la vida de nuestro personaje desde la infancia con una serie de tiradas en tablas que cubren desde amigos hasta tu familia. En este proceso, vamos a ir respondiendo muchas preguntas importantes que van a ser parte fundamental del personaje. Cada personaje va a cumplir un rol, algo similar a una carrera o clase. Hay 10 opciones. Todas tienen habilidades especiales de su rol y representan una parte de lo que hay en la ciudad nocturna. Los roles son rockero, solos, netrunners, tex, medtex, media, exec, lowman, fixer y nómadas. En cuanto a las habilidades, hay muchas separadas en grupo. Inicialmente, pensé que tener un abanico tan grande iba a entorpecer el juego. Pero lo cierto es que así se puede ser todavía más detallado en el personaje. Hablemos un poco del sistema. Cyberpunk está diseñado para que sea un juego fluido, sin interrupciones mecánicas, como muchos de los juegos actuales. En las tiradas se refleja claramente. Es tirar un de 10, más lo que tengan en la habilidad, más lo que tengan en la característica. Y la resolución de esto es igual de simple. Se chequea contra una dificultad establecida o, si estamos enfrentándonos con alguien, se hacen unas tiradas más y, quien saque más alto, gana. Hay algunos modificadores para las tiradas, como los críticos y las pifias. El crítico sucede cuando sacas un 10 en el dado y te permite tirar otro de 10 y sumarlo al resultado. La pifia es similar, pero cuando sacas un 1 en el dado y tenés que tirar otro de 10 y restarle lo que salga a la tirada total. Esta regla es súper interesante, porque incluso teniendo un crítico podés no tener éxito, o sacando una pifia podés lograr lo que querías, ya que solo afectan el número del dado en la resolución. En Cyberpunk hay combate, rápido y violento. Las reglas de combate son extremadamente detalladas y al mismo tiempo fáciles de extender. Se usa un tablero con miniaturas para visualizar dónde están los malos, dónde están los objetivos y dónde están los personajes. Se tira iniciativa, que es reflejos, más un de 10, el que tiene más va primero, y si desempatan, tirando de nuevo. Generalmente se pelea de los tiros, pero lo cierto es que hay opciones para cuerpo a cuerpo también. Hay una increíble cantidad de armas de fuego súper tecnológicas para usar, desde pistolas hasta lanzagranadas. Y cada una de estas tiene reglas especiales para que sea todavía más inmersivo el encuentro. En cuanto al combate cuerpo a cuerpo, vamos a encontrarnos con movimientos de agarre, estrangulación y artes marciales. Por último, quiero hablarles de otro de los grandes pilares de Cyberpunk, Netrunny. En este juego hay dos mundos principales llamados el espacio de la carne y el espacio de la net. El espacio de la carne es donde vivimos nosotros, donde los peligros son físicos y la forma que tenemos de lidiar con ellos es a los tiros. Por otro lado, tenemos el espacio de la net, que es el mundo virtual o la internet, donde suceden cosas igual de peligrosas, pero requieren conocimientos especiales para pelearles. De alguna manera, todas las personas en la ciudad nocturna tienen acceso a la net. Tal vez lo usan para entretenerse con videos, escuchar música, estudiar o trabajar. Pero un netrunner lo usa de manera diferente. A veces hay que escabullirse, a veces hay que abrir una puerta o distraer a alguien por ahí. Probablemente todo lo tecnológico que nos encontremos en el juego esté conectado a la net, y eso quiere decir que lo vamos a poder usar. Que sea virtual no lo hace menos peligroso. De hecho, las corporaciones y gobiernos invirtieron mucho dinero en ciberseguridad para que no haya problemas, al punto de que lo suban. En el pasado, la net quedó plagada de inteligencias artificiales salvajes que atacaban y destruían todo a su paso, obligando a los gobiernos a dar de baja la net hasta que construyan otra. Esto no los detuvo de seguir creando programas asesinos. Actualmente, ambos espacios se unen haciendo el trabajo de los netrunners un poco más fácil, dándoles acceso a planos de edificios o cámaras de seguridad en lugares complicados para emboscar a tus enemigos. Cyberpunk es un juego lleno de posibilidades. Tal vez se armen un grupo de criminales que andan robando para sobrevivir el día a día, o sean un comando corporativo dedicado a distraer a las masas por información falsa o malintencionada. Se puede rodear todo tipo de historias, y nos da libertad absoluta para explorar el futuro oscuro. Es un gran juego de rol que además nos trajo dos contenidos que nos ayudan a entender y explicar el mundo. Cyberpunk 2077 y Cyberpunk Edge Runners. Si les interesa Cyberpunk, les recomiendo más cosas. Vean el anime y jueguen 2077. No solo son sumamente entretenidos e interesantes, sino que como herramienta para preparar campañas de rol son algo invaluable. Si les gustó este video, déjenle un like. En el próximo vamos a crear un personaje de Cyberpunk, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si no quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes jueves cibernés por acá. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué implantes cibernéticos se harían en la vida real? Yo tendría implantes en los ojos para tener interfaz de internet sin tener que moverme de donde estoy. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Hola, te aventureros. Antes de ir a los bloopers, recuerden que darle like y compartir nuestros videos nos ayuda un montón. En la descripción van a tener los links para convertirse en Patreon si quieren ver los videos antes o pasar por nuestro cafecito. Ahora sí, vamos a los bloopers. Sí, no, no, no. Yo no me puedo tomar en serio, no sé, no, tampoco. ¿Pero quedó bien? Sí, perdón, el texto sigue. Con toda la basura encima, bien. No hay nada más, Cyberpunk, que creas un montonazo de basura encima. Me siento como si fueras, perdón, los 80, 90. ¿Qué te funcionó el sonoro? Hay gente que también se pone con muchos cabres encima. No. Lo dice el juego. Lo dice el manual. Lo dice el libro, te lo juro. Como yo, con seis cabres colgándome. No, 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 no. ¡Gracias!